Prince of Persia de Lost Crown sale la próxima semana y ya lo puedes probar gratis, gratis, gratis. ¿Querías juegos gratis? ¡Ah, claro! Pues ya llegó Assassin's Creed Valhalla a Game Pass e incluso lo puedes jugar en tu celular. ¡Oh my god! ¿Qué? ¿Es todo? ¡Sí, es todo! No manches, ¿qué haremos con los otros 6 minutos del video? No lo sé, tú dime. Bueno, lo averiguaremos. Pero ya, empecemos el Tío Recap. Prince of Persia de Lost Crown gratis ¡Ah! Recuerdo cuando salió el primer Prince of Persia hace 35 años. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¡No manches, ni siquiera había nacido! Pero bueno, después del primero, viene el segundo que se llamaba Shadow of the Flame y el tercero que era el 3D. Años después sacamos la trilogía de las Arenas del Tiempo, un remake y terminamos con las Arenas Olvidadas. Más de una década después, lo que hemos estado esperando. Un nuevo Prince of Persia ha llegado y lo mejor de todo es que llega gratis. Así es, ya puedes jugar gratis la demo gratuita de Prince of Persia La Corona Perdida, donde podrás encarnar al poderosísimo Sargon en tu encomienda de salvar al verdadero príncipe de Persia. Pero no solo eso, si compraste la versión deluxe del juego, podrás tener acceso anticipado al juego completo. Conviértete en el primero de tus amigos, de tu familia, de tu otra familia, en probar el juego y, ¿por qué no? Terminarlo antes que nadie. Además de que podrás equipar a Sargon, el traje de legado de Prince of Persia, el alma del guerrero. Sí, aquel que usó nuestro mamadísimo y precioso príncipe en la trilogía de las Arenas del Tiempo durante su travesía en la Isla del Tiempo. ¿Ya jugaste la demo? ¿Ya lo compraste? Déjanoslo saber en los comentarios. Y te vemos en Persia. Assassin's Creed Valhalla en Game Pass ¡Así es! Esta semana llegó Assassin's Creed Valhalla a Xbox Game Pass, por lo que si estás suscrito al servicio, podrás jugar todo Assassin's Creed Valhalla, excepto los DLC de pago. Pero no solo eso, si eres un suscriptor de Game Pass y Ultimate, podrás jugarlo también en tu PC y en tu celular. Así como lo estás escuchando, podrás jugar Assassin's Creed Valhalla sin la necesidad de una consola. Solamente con una buena conexión de internet, un control y la aplicación de Cloud Gaming de Xbox Game Pass. Recuerda también que Origins y Odyssey están en el catálogo. O si buscas otra aventura, también puedes probar Far Cry 5, 6 y Watch Dogs 2. Así que nos vemos en Raven's Torque, sobrino Skull. ¿Qué? ¿Ya son todas las noticias? Ya es toda, wey. De momento sí. Así que vamos a aprovechar estas horas libres para irnos a jugar Prince of Persia de Lost Crown e ir a beber hidromiel. ¿Quieren una? No olviden de suscribirse si quieren una y dejar su like si le van a caer a la fiesta en Persia en la noche. Recuerda que Prince of Persia de Lost Crown estará disponible a partir del 18 de enero. Nos vemos en la próxima. Bye.